Viernes Santo. Siempre impresiona el silencio de Viernes Santo. Nunca olvidaré cómo las calles de Santiago, Santiago de los Caballeros, en República Dominicana quedaban vacías y muchas familias que andaban las calles a pie para ir a visitar los monumentos. Ese silencio siempre también me recuerda cómo el día del Viernes Santo fue la derrota total de Cristo, abandonado de todos. La única que quedó en pie fue María y el imperio romano era el que dominaba y aplastó a Cristo Jesús y los judíos también. Hoy el imperio romano no existe, desapareció. Solamente queda triunfante aquel que está en la cruz, aquel que se levanta, aquel que hizo por la humanidad lo que tenía que hacer. Cristo Jesús en el Viernes Santo, el gran derrotado de la historia y de la humanidad, el que partió no de cero, de menos cero, porque él era un maldito y así lo crucificaron y sin embargo él es el triunfador. Ninguno de nosotros negamos a Dios, negamos a Cristo. Él es el hijo de Dios para muchos de nosotros. Es un maestro de Israel y es un maestro para toda la humanidad. Jesucristo, el gran triunfador de los que tenían el poder para aplastar. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.